¡Hola profes! Bueno, en el vídeo de hoy os traigo 5 apps y programitas que me han sido esenciales durante las clases online y bueno, y ahora también durante este curso, durante las clases presenciales. ¡Allá vamos! Bueno, pues por Instagram, algunos de vosotros y vosotras me habéis preguntado por cuáles han sido esas apps que me han sido esenciales durante esta cuarentena, cómo lo he llevado con las clases online... Sois muchas también las que me habéis preguntado por cómo utilizo el iPad en clase, ¿no? Si lo utilizo para hacer recursos y bueno, para hacer recursos sí que lo utilizo mucho para compartir mis cositas en Instagram, para pasarme fotos al ordenador y tal, pero sí que es cierto que para crear materiales en sí, ya sabéis que uso Canva y que funciona mejor con el ordenador, por lo menos en mi caso, estoy más acostumbrada a ello y me es más cómodo, pero sí que bueno, el iPad me ha sido esencial durante la cuarentena para el tema de corregir, de llevar la cuenta de lo que habían completado, de las tareas que me han completado mis alumnos y alumnas pues con la aplicación que utilizábamos, que es la que voy a enseñar ahora también. Y así que bueno, aunque yo voy a daros mi experiencia con iPad, seguro que si tenéis alguna tablet hay aplicaciones similares, os voy a dar también algunas ideas y bueno, pues empezamos con la primera. La primera yo diría que ha sido GoodNotes. Ya os la mencioné cuando os enseñé en el vídeo de organización cómo me organizaba, cuál era mi cuaderno de profe en el momento y bueno, es una app que sirve para muchísimas cosas. A mí me ha facilitado muchísimo la corrección, yo también, bueno, el formarme, el poder tomar notas ahí, incluso crear como un poco de apuntes, mapas mentales para mis alumnos. Y si tuviera que quedarme con una sería esta. Es cierto que bueno, creo que es de pago para iPad y suele estar pues para iPad. Creo que tenéis alguna opción compatible con Android y creo que se llama Every Keynote o Every Note o algo así. Pero como ya os digo, yo desde hace tiempo pues tengo iPad, tengo el Mac también y esto me hace pues tener los documentos en ciertas partes, lo subir a iCloud, que es como la nube de iPad. Y bueno, los que no tengáis esta herramienta pues cuando mencione esta ya sabéis que podéis usar otro tipo de nube como puede ser pues Drive, Dropbox y ya cada uno puede apañársela con lo que le sea compatible. Y bueno, os dejo por aquí como la he estado utilizando yo. Vale, profe, pues GoodNotes, como veis puedo dividirme, puedo tener diferentes carpetitas y dentro de las carpetitas diferentes cuadernos, ¿no? O documentos. Entonces yo las tengo divididas pues clases, la verdad es que esto tengo que ordenarlo un poco, pero bueno, así os hacéis una idea. Tengo también mi cuaderno de profesor que os enseñé también pues en el vídeo de organización, como os digo. Y tengo pues mis diferentes carpetitas. Por ejemplo, aquí tengo pues el grupo de beginners, ¿no? Y tengo aquí las fichas que utilizo o por ejemplo pues tengo correcciones por aquí hechas o tengo algún mapa mental, como os digo, de algún pues tiempo verbal y tal. Tengo también mis pues mis apuntes de YouTube, de todas las cositas. Y eso pues me permite corregir, por ejemplo, a ver si os puedo enseñar la carpeta de corregir. Pues ellos me mandan, por ejemplo, una redacción, ¿no? Y yo pues con el pencil he podido crear por aquí pues las correcciones. Y luego lo que hago directamente es pues exporto, le doy a seleccionar, le doy a exportar, la creo un PDF o una imagen, lo que me convenga, y la subo pues al modo o con Airdrop. Como os digo, me la paso a mi ordenador y así pues me es más cómodo también compartirla por email o vamos que incluso lo podéis hacer desde el iPad si os resulta cómodo. Y nada, pues la verdad es que esta aplicación me ha dado la vida. También la utilizo para estudiar, para organizarme, o sea, para todo, todo, todo. Vale, la segunda que me ha sido esencial durante la cuarentena ha sido Edmodo. Para los que no lo conozcáis es como una red social realmente, pero pues enfocada a educación, ¿no? Yo la he estado utilizando con adolescentes y adultos, sí que es cierto que, bueno, para niños puede quedar bastante compleja, recomendaría cositas más como Classoyo, Google Classroom, ¿no? Y, bueno, Edmodo, pues como digo, es como una especie de Facebook, porque podéis subir posts, podéis subir todo tipo de formato de vídeo, tal, y vuestros estudiantes pues lo que pueden hacer es responder, dar a me gusta... Para mí es muy parecida a Facebook, ¿no? Tener también una sección de mensajitos, podéis tener vuestro propio cuaderno como de evaluación, ¿no? Como llevar un control, un gracebook para poner ahí las notas de vuestro estudiante y tal. Entonces ha sido también una muy buena idea, que, bueno, que la impusieron desde el centro donde trabajo. Y, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia. Al principio sí que fue... O sea, no es difícil introducir a los estudiantes, porque ellos mismos pueden hacerlo a través de un código que tú creas para esa clase, que ellos se acostumbren a usarla o crear ese tipo de engagement. Al principio costó un poquito con los adolescentes, pero si tenéis, vamos, si tenéis tiempo de crear un pequeño vídeo y de ir fomentando esa participación, seguro que os funciona genial. Vale, luego tengo por aquí mi carpetita y os hablo un poquito de modo, ¿vale? Os digo, simplemente como un Facebook, en cuanto os acostumbréis, os va a ser súper fácil. Yo por aquí, por ejemplo, tengo pues varias clases, ¿no? Con todos los alumnos por aquí, tengo la sección de mensajes donde contactar con ellos, notificaciones, que es cuando alguien entrega algo, pues me llega una notificación, la podéis ajustar vosotros a lo que queráis que os llegue. Y ya os digo, sale por aquí como un muro de Facebook, ¿no? Y pues incluso yo mandaba tareitas así, que me comentaran, que le pueden dar a me gusta, crear como una especie de hilo de conversación por aquí también. Y nada, pues esta ha sido la que hemos utilizado en el centro y ha sido pues bastante buena. Vale, la tercera ha sido Zoom. Zoom yo ya la conocía pues por algunas reuniones, algún taller que he hecho, ¿no? A través de Zoom para formaciones y tal, y bueno, alguna clase online que yo ya había dado previamente. Y bueno, Zoom la he utilizado con adolescentes, adultos, con todo tipo de... Con todas las edades para hacer videollamadas. Entonces las clases yo las he tenido por videollamadas, aparte de, bueno, las tareas semanales que pudieran tener para reforzar y tal. Pero han sido clases por videollamadas y bueno, me ha permitido pues dividir a los estudiantes en grupos, me ha permitido pues hacer juegos compartiendo la pantalla, que es mi opción favorita porque, bueno, al compartir la pantalla te da muchísimas posibilidades. E incluso, bueno, si no he tenido clases por videollamada, pues es un programita que, bueno, lo instalas en el ordenador y al fin y al cabo te pones tu cámara y puedes ir grabando pues la presentación o alguna explicación que tú quisieras hacer con la imagen que tú proyectes, ¿no? En tu ordenador. Vale, profesor, pues bueno, Zoom, imagino que la conoceréis. Y bueno, pues podéis crear vuestra reunión y lo que tenéis que hacer es poder grabaros a vosotros mismos como os he comentado y nada, podéis agendar las reuniones y bueno, esto es lo que yo he estado utilizando para las videollamadas y bueno, como digo, permite compartir pantalla, entonces una aplicación pues que está completa, completa, la podéis utilizar como, bueno, como aplicación en iPad o en ordenador. Yo personalmente me manejo mejor con el ordenador durante las clases porque como ya tengo todos los documentos así, solo con hacer clip pues los comparto. Y bueno, espero que la conozcáis porque ha sido súper famosa, ha dado que hablar también, ¿no?, esta cuarentena. Vale, la siguiente ha sido Genius Scanner, que es parecida, si tenéis en vuestro móvil, CamScanner. Bueno, es una aplicación que simplemente te hace la función de tomar una foto a un papel, a un documento y tal, físico, y hacerlo digital. O sea que es como una especie de escáner, pero bueno, ahora como tenemos esta facilidad de los móviles de las tablets, pues es mucho más rápido. En el móvil es cierto que he estado utilizando también CamScanner, pero me di cuenta que para el iPad me era muy cómodo la de Genius Scan, que no sé si supongo que también la podéis descargar en móvil, pero bueno, yo en mi caso la he utilizado en iPad porque lo que hacía es escanear y me permitía automáticamente seguir escaneando páginas. O sea que no es la típica aplicación en la que tú tomas una foto pero a él tienes que agregar páginas, sino que directamente, hasta que tú no le dices que pare, pues sigue escaneando, o sea, tú vas escaneando todas las páginas y se crea un documento con todas las que tú escanees. Por tanto, eso me facilita y me ahorraba el tiempo de agregar páginas, agregar páginas y así era todo más rápido, ¿no? Pues obviamente con el caso de los idiomas, pues yo tenía algunas veces manuales o cositas que quería, que las tenía yo en físico y bueno, pues al no tener el tema de fotocopias, pues lo que he hecho es facilitarme la vida en general para hacerlo todo digital. Y bueno, a partir de utilizarla yo en mi iPad con la función de A-Drop, de compartir, que os voy a enseñar ahora cómo lo hago, la pasaba al ordenador o la podía tener en el móvil incluso para cuando me hiciera falta pues mandarla por e-mail o subirla a Edmodo como os comento o a la nube o cualquier cosita. Vale, y esta de aquí es la de Genius Scan, que es la que os mencionaba. Entonces, para escanear documentos, como veis tengo yo por aquí todos mis documentos escaneados de manuales, entonces simplemente lo que tenéis que hacer pues es más y escanear desde la cámara, ¿no? Entonces pues yo escaneo, no sé, algo que tengo por aquí. Voy a escanear pues algo que tenga yo por aquí. Y entonces me sigue hasta que yo, sigue escaneando, hasta que yo le doy a hecho y ya nos aparecería aquí toda, en este caso ha sido una, pues bueno, si fueran dos pues ya aparece justo al lado. Y nada, me parece súper fácil, como os digo, porque es automático y no tengo que estar a agregar páginas. Vale, la quinta sería Chatterpick, que bueno, yo estaba llevando a cabo una gamificación con secundaria y bueno, esto me ha servido para pues para grabarle cositas, incluso las clases presenciales. Entonces la idea es que tú pones una foto de lo que tú quieras o de las que encuentres por internet y puedes hacerle una boquita a esa foto y tú grabar un mensaje con tu propia voz o distorsionándola un poco o lo que sea y bueno, pues ya tienes ahí un mensaje más divertido, ¿no? Para gamificación yo la utilizaba como para presentar pues esa situación, ¿no? Para presentar los retos y durante la cuarentena pues me ha servido para seguir con ese engagement, ¿no? Pues cuando tenía que llamar la atención un poquito de algún estudiante o darle algún tipo de feedback así más negativo en el sentido de, bueno, de llamarle un poco la atención porque no hubiera hecho ya bastantes tareas o algo así pues en vez de mandarle el típico mensaje escrito pues tienes pendiente tal, pues yo lo que hacía es bueno, recuerda que tienes pendiente tal y a lo mejor ponía las renas en la tierra, ponía un, no sé, un perro hablando entonces era más divertido, ¿no? O para recordar pues próximo día tendremos tal prueba y eso es lo que he utilizado para que, bueno, que se hiciera un poco más entretenido porque ya sabemos que tanto los estudiantes como los profes hemos estado pues un poco agobiados en cierta situación Y bueno, Chatterpicks pues también la han usado muchos profes esta cuarentena lo he visto por Instagram y entonces yo la usaba como digo para gamificación pero bueno, también pues lo que podemos hacer quiero hacer una foto, pues voy a hacer una foto a este, no sé, a este rotulador que tengo por aquí, ¿vale? para que veáis cómo funciona ¿vale? he hecho la foto a este rotulador entonces ahora lo que quiero hacer es dibujarle una boca al rotulador se la voy a dibujar aquí y voy a hablar, ¿vale? Hola profes, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Entonces grabamos nuestro mensaje y ya veréis que por aquí aparece Vale, aparece la boca donde queráis, o sea, lo suyo es que no os cojáis un rotulador, que cojáis otra cosa Hola profes, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Clico en siguiente y ahora pues bueno, voy a decorar a mi rotulador Voy a poner esto, ¿vale? podéis poner vuestra cara, podéis poner un animalito, no sé, lo que queráis Este sería mi... Le voy a poner una guitarra aquí Y nada, este sería mi rotulador, ¿vale? Y nada, clico en siguiente Y la puedo exportar a mi... A mi... bueno, a mi galería, ¿no? digamos a la... donde lo hagáis con el móvil, con el iPad ¿Vale? Y nada, ya está exportada en mi galería Entonces lo que tengo que hacer, si quiero mandarla al ordenador, pues me voy a mi galería Ya la veis por aquí Y bueno, está... ¿Cómo estáis? Y la exportáis, pues bueno, como he comentado, por Airdrop muy fácilmente La mandáis por email, podéis hacer lo que queráis Subirla a la aplicación que estéis usando con... en vuestro centro Y eso sería Bueno, lo último no es una app, pero es la herramienta, bueno, que me proporciona iPad y Mac Que es iCloud, que es como la nube de Mac, digamos, ¿no? Y lo que me he dado cuenta que me ha facilitado muchísimo la vida es tener todo organizado en mi escritorio Y el escritorio que sea parte también de mi iPad y de mi móvil Quiere decir que tener todos los dispositivos conectados con esa nube, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, pues si ahora que estoy yendo a clases presenciales En mi ordenador quería tener cierto manual, pues de inglés, ¿no? en este caso Yo lo que hago en clase me llevo el iPad nada más Y se me ha olvidado pues meter algo en el iPad y ya lo tengo todo ahí disponible O sea, voy a buscar tal libro, voy a buscar tal solución Y eso me ha facilitado muchísimo la vida Ya os digo, como tanto para clases online como para presenciales Ya que en la online estaba pues con el ordenador y podía tener mi iPad, ¿no? y tal Y otra de las herramientas que me ha funcionado muchísimo Pues bueno, yo tengo el Apple Pencil Entonces lo que sí me ha facilitado pues a la hora de corregir Y también a la hora de yo ir tomando apuntes Sí es cierto que en Zoom, por ejemplo, durante las videollamadas Tú puedes escribir, dibujar y tal Pero bueno, si quieres tomar algo con tu propia letra O escribir sobre un documento que tú ya tengas proyectado Enchufando el iPad al ordenador Y a través de Zoom las videollamadas me ha resultado súper fácil Como os digo, esto no quiere decir que vosotros tenéis que compraros un Apple Pencil Que él tendrá que comprar un iPad Pero seguro que hay pues alternativas quizás un poquito más económicas Si ahora mismo no os lo podéis permitir Y una tablet pues Android Hay otro tipo de lápices también con el que podéis O incluso hay gente que lo hace con el dedo, vamos Que no tenéis por qué preocuparos por eso Pero sí que era pues para daros alguna idea Y como habéis preguntado mucho por eso, cómo he llevado lo del tema iPad, clases online y tal Pues para contar un poquito mi experiencia y nada Bueno profes, pues estas son las más importantes como las esenciales La que me he visto la necesidad de compartiros Y bueno, me encantaría que me dejaras por comentarios si has utilizado alguna otra Si podemos coincidir en alguna más Y que me des ideas también para el próximo curso Y aunque bueno, en verano sigo con algunas clases Así que si me das ideas para mejorar y para economizar el tiempo Te lo agradecería muchísimo Gracias por pasarte por aquí Ya tengo algunos cuantos vídeos en mi canal Así que si te apetece ver algún otro Y pasarte por mi cuenta de Instagram Que también estoy compartiendo por allí cositas Y habrá algún directo este verano y tal Pues te las dejo por aquí Y nada, muchas gracias Espero que estés pasando un buen verano Y nos vemos en el próximo vídeo Bye bye